Se que mentí cuando hablaba de nuestra próxima boda porque su vida se apaga en la quietud de la alcoba pero no ven que su cara cambiaba blanco por rosa y una sonrisa premiara esta mentira piadosa Eran sus manos, pálido lío, que estrechaban suavemente las mías Interso al cielo, en mi delirio, yo pedía para mí su aconía Puse el anillo en su dedo, mientras mi voz temblorosa bajito le iba diciendo una mentira piadosa Eran sus manos, pálido lío, que estrechaban suavemente las mías Mientras al cielo, en mi delirio, yo pedía para mí su aconía Puse el anillo en su dedo, mientras mi voz temblorosa Pajito le iba diciendo una mentira piadosa Una mentira piadosa por su amor